Hola a todos, mi nombre es Viviana Serrano, soy médico veterinario, trabajo en la ciudad de Bogotá en el consultorio veterinario Dr. Petz y vamos a hablar en este pequeño espacio sobre los requisitos que debemos tener en cuenta para viajar con nuestras mascotas a nivel nacional y para viajar con ellas internacionalmente. Bueno, es mucho más sencillo viajar con nuestras mascotas a nivel nacional, los requisitos son muy pocos comparados con los que tenemos que tener en cuenta para poder realizar un viaje internacional. En un viaje nacional lo primero que tenemos que tener en cuenta son los requerimientos que pida la aerolínea para poder viajar con la mascota. Es importante saber qué exigen ellos para poder de alguna manera tener un presupuesto para los gastos que necesitamos tener. Esto es lo primero. Lo segundo, generalmente las aerolíneas y el ICA, quien es el que da la certificación en el aeropuerto para poder viajar, estoy hablando de vuelos, por tierra es también un poco menos documentación que se necesita. Entonces, después de ya tener como las bases que se necesitan para poder viajar por medio de una aerolínea con una mascota, vamos a tener que llevar a nuestra mascota al veterinario porque las aerolíneas generalmente piden una certificación veterinaria donde el paciente haya sido sometido a una consulta, donde diga que el paciente está apto para viajar y donde se certifique que no tiene ninguna enfermedad infectocontagiosa para el viaje. Y obviamente lo más importante, que no haya sido sometida en los últimos 15 días a un procedimiento quirúrgico. Si esto pasa, el paciente no puede viajar. Después de tener ya este certificado, este certificado es hecho en base a la revisión y debe tener el paciente todas las vacunas al día. Esto obviamente va incluido dentro del chequeo, debes ir a consulta con el carnet de vacunación para poder certificar si el paciente tiene todas las vacunas al día. Si no tiene todas las vacunas, es necesario tener todo el plan de vacunación vigente para que pueda viajar. Entonces, a nivel nacional es saber las especificaciones de la aerolínea, realizar el certificado de salud que va acompañado de la tarjeta profesional del veterinario y tener un carnet de vacunas vigente. Generalmente las mascotas que viajan en cabina son las más pequeñas, más o menos ellos exigen, la aerolínea exige que no pase de un peso de 8 kilos entre el paciente y el cargador o la maleta en la que vaya a ir. Si de pronto tu mascota es más grande, generalmente van en bodega porque no cumplen con los requerimientos de la aerolínea para viajar en cabina. Hay ya requerimientos muy especiales, hay personas que pueden viajar con perros más grandes en cabina, pero pues ya tienen una documentación que avala que ellos son dependientes psicológicamente de la mascota y esto lo hace un médico humano o un psicólogo. Es la única manera de pronto que una mascota grande o un perro de raza grande pueda viajar en cabina. Ahora vamos a hablar de los requerimientos para viajes internacionales. Entonces para viajes internacionales es un poquito más complejo. Lo primero que tenemos que hacer es saber para dónde vamos, porque están los viajes hacia Norteamérica y están los viajes hacia Europa. Entonces cada uno tiene unas especificaciones totalmente distintas y hay países en los cuales no dejan entrar a más mascotas porque puede generar una sobrepoblación. Un ejemplo de ello es Australia. Australia no permite la entrada por ser una isla de más perros porque puede generar una sobrepoblación. Entonces primero saber si podemos a ese país que vamos a ir entrar con la mascota. Después de ya tener esta información, lo primero que tenemos que hacer es colocar un chip de identificación al paciente. Este chip tiene un código, tiene un número y a este número va a ir generada toda la información de la mascota. Raza, peso, sexo, nombre del propietario, si está esterilizado, cómo está su plan de vacunación. Entonces toda esta información se genera a ese chip y ese chip, bueno, toda esa información se sube a internet. Este chip no es de rastreo, no sirve para encontrar al perrito satelitalmente, no, es imposible. En el mercado no hay chip de rastreos, hay solamente chip de identificación. Entonces después de que implantemos el chip en nuestra mascota, vamos a determinar si vamos para Europa o para Estados Unidos. Si vamos para Europa, en Europa piden un certificado de anticuerpos de la rabia. Es un documento muy importante. Sin ese documento el paciente no puede salir del país, no puede viajar. Entonces esto se toma por medio de una muestra de sangre que se envía a un laboratorio en Estados Unidos. En ese laboratorio hacen un recuento de anticuerpos en el cual el paciente debe estar para poder viajar a Europa. Si no está dentro de ese recuento, no puede viajar. Entonces, para poder nosotros garantizar que los pacientes estén dentro de ese recuento, generalmente un mes antes de la toma de la muestra, lo que hacemos es hacer una revacunación contra la rabia y al mes tomamos la muestra de sangre para que no nos vaya a salir con anticuerpos bajos o por debajo del límite. Ya que este examen de anticuerpos es bastante costoso, entonces la idea es poder garantizar que el paciente cumpla con este recuento. Este estudio más o menos está demorando alrededor de un mes, a más tardar un mes y medio demora, entonces eso es también importante que ustedes lo tengan en cuenta porque permite programar el viaje. Entonces ya sabemos que hay que programarse un mes para poder hacer la vacunación, un mes para poder tomar las muestras y otro mes para tener los resultados. Más o menos es alrededor de tres meses antes del viaje. Después de tener este reporte de anticuerpos de rabia, entonces se genera un certificado médico veterinario donde está especificado todo el plan de vacunación, donde está especificado las condiciones del paciente. Es obligatorio para países extranjeros que el paciente tenga que estar desparasitado tanto interna como externamente, es algo que exige el ICA. Este certificado tiene una vigencia de cinco días antes del viaje. Después de tener toda esta documentación, esta documentación se lleva al aeropuerto y el ICA hace otra revisión de estos papeles y hace otra revisión de la mascota y nos da el certificado en el cual ya de aprobado para la salida de la mascota hacia Europa. Entonces, para países europeos es el microchip, reporte de anticuerpos de la rabia, certificado médico y listo. Puede viajar el paciente a países europeos. Para Estados Unidos no exigen anticuerpos de la rabia. El certificado es el mismo, debe ir en español y en inglés y sí debe tener el microchip el paciente y debe generarse un certificado en el cual el paciente sea libre del gusano barrenador. Es un parásito que Estados Unidos trata de mantener controlado porque afecta a las ovejas. Entonces, el certificado debe decir y constatar que el paciente que va a viajar hacia este país es libre del gusano barrenador. Y obviamente también debe estar con el plan de vacunación al día, debe tener la certificación y la tarjeta profesional del veterinario y con la misma vigencia cinco días antes de viajar. Los requerimientos para viajar en bodega para un paciente grande es un guacal, debe ser un guacal un poco más grande que él, debe ser un guacal en el cual el paciente pueda dar la vuelta, o sea, se pueda mover en el guacal, que él esté totalmente libre. Algunos exigen que lleven agua dentro del guacal si el viaje es muy largo. No permiten en algunos casos la sedación de los pacientes porque es riesgoso para la salud del paciente en el viaje. Los pacientes braquicefálicos solamente viajan en cabina, no viajan en bodega porque por el hecho de ellos ser tan cortitos de nariz los hace que sean más susceptibles a sufrir de dificultad para respirar. Entonces por eso ellos no viajan en cabina, deben viajar en bodega, perdón, no viajan en bodega, deben viajar en cabina. Y si no pueden viajar, generalmente las aerolíneas no les permiten el vuelo por lo mismo porque han tenido varios casos en los cuales han viajado con pacientes en bodegas braquicefálicos o chaticos y bueno, algunos no han llegado como esperaban. Entonces por eso casi que las aerolíneas a estos pacientes les colocan muchas restricciones para viaje. Entonces para resumir es viajes internacionales a Europa, certificado de la rabia, de los anticuerpos de la rabia, certificado médico veterinario que debe ir en español y en inglés, plan de vacunación al día con desparasitación interna y externa al día. Para Estados Unidos el certificado con el chip y certificado en español y en inglés con tarjeta profesional del veterinario. Y para viajes nacionales en tierra, generalmente exigen que el paciente vaya en un buacal y lleve las vacunas al día, esto es por bus. Y para viajes nacionales es el certificado veterinario y el plan de vacunación al día. Espero esta información haya sido de su interés. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Veterinaria de ERPets en Instagram y en Facebook como Consultorio de ERPets. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video